Os actualizamos un poco, llevamos todo el día de ayer, yo he estado reunida con Edu, un poco decidiendo, mirando los caminos que teníamos, os cuento un poco porque es una situación surrealista. Una de las posibilidades, como sabéis, tenemos el desahucio el 20 de septiembre, que es el miércoles que viene. Se le pidió a la letrada o al letrado, no sé, al juez, a la jueza, que esto era considerado zona catastrófica, que ahora mismo no había puente, que nos diera un tiempo, que esto era un santuario de animales, con animales enfermos, que nos diera un tiempo, estamos hablando de dos, tres meses, no más tiempo, hasta adquirir la nueva finca que le íbamos a enviar el contrato de compra y poder adaptarlo porque aquí vivían animales que están mal y que no se pueden ir a cualquier sitio. Hicieron oídos sordos, eso ya lo dijimos, no hubo respuesta. A día de ayer nuestra abogada se fue directamente a hablar con el juez. Y el juez lo que le ha dicho es que le importan cuatro pepinos, que le importa una puñetera mierda a los animales, le importa una puñetera mierda que seamos en un santuario, le importa una puñetera mierda todo. O sea, es flipante, podéis haceros la idea que es flipante, porque aquí, por ejemplo, Elena, o sea, son animales que son decomisados por la justicia, por un juez, que nos los traen aquí sin pagarnos un puto euro de dinero público, que lo hacemos todo de buen corazón, pero que cuando necesitas ayuda, o sea, te das con el este en las narices. O sea, es flipante. Yo ayer estuve reunida con mi compañero buscando soluciones. Las soluciones eran, y aparte tenemos una casa en la que están viviendo los dos voluntarios que nos están ayudando, o sea, su terreno y en la casa de los dos voluntarios que nos ayudan. Buscando soluciones, o sea, lo único que se nos ocurrió es, uno, ofrecerle a esa gente que no tiene ni corazón, ni empatía, ni nada, o sea, de verdad, que tiene una pasa por corazón, estos tres meses, ofrecerles algo más de dinero, para que nos dejen tranquilos, no a nosotros, para que dejen a los animales tranquilos hasta que podamos llevarnos los de aquí, lo cual han dicho que no, que el miércoles nos piremos. De las otras opciones, que ya me puse enferma, que decía nuestra abogada, era que dejáramos los animales aquí, pero que podían venir al desahucio, y que los animales eran considerados propiedades, como si cogen un camión y se lo llevan al matadero. Pero estamos locos, ¿o qué? ¿Estamos locos, o qué? O sea, es que es de... no voy a decir palabrotas, o sea, os podéis imaginar, pero es como estamos en el pleno siglo XXI, o sea, hace poco se declaró que los animales son seres sintientes, y me estás diciendo que en un desahucio los animales de un santuario son considerados propiedades, y que además, para más sin risa, son vacas y toros, y que se los pueden llevar al matadero. O sea, fatal. Como os podéis imaginar, yo me reuní con mi compañero, no vamos a exponer a los animales a nada, bajo ningún tipo de circunstancia. Antes me llevan a mí muerta, y es lo que hemos llevado haciendo durante años. Antes me sacan a mí en una caja de cartón, que le pase nada a ellos. Así que el miércoles vamos a sacar a los animales de aquí, y los vamos a meter, o sea, vamos a perder la mitad del santuario, del terreno, y vamos a meter a los animales que tenemos con estos de aquí. Y vamos a pasar tres meses de mierda, que muchos animales no van a tener donde meterse a cubierto todo el invierno. Porque a la gente le da igual todo. Le da igual todo. Todo el mundo se llena la boca, todos los políticos se llenan la boca, que si la nueva ley de bienestar animal... ¿Vosotros creéis que algún político ha venido a preguntarnos? Si necesitamos ayuda, ¿qué nos pasa? ¿Vosotros por qué os creéis que estos animales están vivos ahora? Por vuestra ayuda. Por la ayuda de personas que muchas veces no llegan ni a pagar la pensión, y quieren ayudar a los animales. Pero no por ningún estamento público. Y vamos a hacer lo que sea, o sea, no os preocupéis, o sea, lloro porque me siento impotente de todo lo que tenemos. Vamos a hacer lo que sea, vamos a quitar las vallas, vamos a intentar ponerles los techos, los cubiertos, ¿vale? Hasta que nos vayamos de aquí, que en principio, como sabéis, hasta enero no vamos a poder irnos, porque la otra finca se la desaloja en el 31 de diciembre. Y lo que sí que os digo, de verdad, las personas que nos seguís, que tenéis empatía y tenéis corazón por caballos, por cerdos, por ovejas, por cabras, por gallinas, por animales, que es que de verdad, os lo digo de corazón, no le importan a nadie, a nadie. Es que no le importan a nadie. O sea, que es que si no fuera por nosotros, las personas de a pie, que decidimos dedicar nuestra vida a los animales, yo llevo toda mi vida dedicándola a los animales. Y es que me parece mentira que 20 años después, o sea, seamos en la misma circunstancia, o sea, nos veamos tan estrenamente vulnerables y desprotegidos, y ya da igual que tengas dinero que ofrezcas. No, no, es que no ese es el problema. Es que a la gente le dan igual los animales, y aparte hay gente que quiere hacerles daño. Hay gente que va a los santuarios y quiere hacerles daño, y quiere que esos animales no se salven. Así que, vamos a intentar recaudar todo el dinero lo antes posible. Yo sí que quiero, las próximas semanas, ya lo hemos dicho, estamos mirando, estamos haciendo las últimas cosas para poder firmar el contrato y entregar la señal. Estamos recaudando el dinero, nos queda muy poco, entonces las personas que podéis ayudar, por favor, ayudarnos. Queremos que los animales se vayan con unas instalaciones dignas, dignas, lo que no han tenido nunca. Lo que no han tenido nunca, porque, y ahora van a tener menos. Con sus vallados, con sus boxes, y de verdad, o sea, irnos de aquí lo antes posible, y que todo quede en un mal sueño, y centrarnos en lo único que es que me da pena, porque es que lo único que deberíamos centrarnos, es en salvar vidas. Es la única preocupación que tengo, en salvar vidas, y que los animales cada vez tengan mayor bienestar, y cada vez estén mejor cuidados, y que aquí seamos gente suficiente para que tengan todo el cariño y podamos seguir haciendo nuestra labor. O sea, son unas noticias terribles, lo sé, o sea, pero es lo que hay, es lo que hay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.